El griego es la traducción grupo de personas, pero ¿sabes qué? Dios no viene por su iglesia, o sea, va a despojar con su iglesia, con el grupo de personas que suban, pero Cristo viene por cada uno de nosotros, por eso es necesario que cada uno de nosotros esté preparado, porque sería triste, sería triste una realidad tan grande como la que dice la palabra de Dios. Dice, estarán dos en el camino, el uno será tomado y el otro será dejado, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué piensa que dice la iglesia? ¿Amén? Y a nombre de Cristo. ¿Cuántos tienen temor? La palabra que compartía nuestra hermana hablaba en principio, la sabiduría, es el temor a Jehová. ¿Amén? ¿Está acá todavía? ¡Gloria al nombre de Jesús! Manténganse clamando, hermanos. ¡Gloria al nombre de Jesús! Mientras busquen el libro de Éxodo, capítulo 15. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay temor en la tierra! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Pero, no, toma asiento, toma asiento, todavía no vamos a compartir. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Bendito Jesús! ¡Este! ¡Hay temor en el mundo! ¡Aleluya! ¿Sabe dónde no hay temor? En la mayoría de las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque está escrito acá la palabra de Dios. Miren, yo no quiero ir en contra de nadie ni de nada, ¿no? Pero quiero contarle un poco. El otro día estuve hablando con un hermano. Va, con un hermano, con un chiqui. Un hermano que está apartado, es medio chantú. Medio si lo mira con un ojo. Y bueno, este... Estábamos hablando y me dice, no, el Señor ya me habló tres veces. Dice de que yo no huya del llamado, de que esto, que el otro, que Él tenía grandes cosas para mí. Le digo, mirá, le digo, no me gusta hablar de las profecías. Y ahora le dice, ¿pero por qué? Dice, no, no, decime. Le digo, no me gusta hablar de las profecías, ni de los mensajes que se dan, ni de las visiones ni revelaciones. Y usted va a preguntar, ¿por qué? Bendito Jehová. Porque cuando hay una revelación, una profecía o algo por el estilo, nunca se lleva a la palabra de Dios. Siempre se acepta como que viene de Dios. Y muchas veces no lo es. Entonces le agarra y me pregunta, ¿por qué me decís que no querés hablar? Y te voy a decir, aprenda, o escuche mejor dicho, porque yo no soy quien para enseñarle, soy quien para predicarle nada más. Cuando hay una profecía, por ejemplo, en el caso de este muchacho, que más que ser llamado a servir, tenía que ser llamado a arrepentirse. ¿Me entiende? Pero ¿a quién no le gusta? Dígame, ¿a quién no le gusta? Hombre o mujer, que Dios le diga, siervo mío, sierva mía, te voy a levantar y te voy a llevar y te voy a utilizar y vas a hacer cosas grandes. A todos les gusta. A la carne le encanta. El problema es cuando nos reflejamos en la palabra de Dios y nos damos cuenta de que no estamos para ser bendecidos, estamos para arrepentirnos primeramente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le decía a este hermano, le decía, mirá, ¿sabes cuándo vas a saber que eres de Dios? Cuando primero te manda a arrepentirte. Porque el Espíritu Santo de Dios no te va a usar sin antes, te arrepentís. Si no te arrepentís, no hay servicio, ni palabra, ni profeta, ni siervo, ni apóstol, que te pueda traer una palabra de Dios. Bendito Dios. Dios o Jehová. Y había una iglesia, escuche esto bien, por favor. Había una iglesia medianamente grande, donde había muchas profecías y no están malas profecías. ¿Cuántos dicen amén? Cuando son de Dios. El problema es cuando no son de Dios. ¿Entiendes? Entonces este hermano testificaba y decía, hace mucho que el Señor no me habla. Bendito Jesús. Hace bastante que el Señor no me habla. Y preguntaba, y le preguntaba a Dios, ¿qué pasa, Señor, que no me hablas? Bendito, Pablo. Y cualquiera le diría, ¡qué terrible! El Señor no quiere profetizarme, no quiere hablarle a los hermanos, no le quiere hablar a las hermanas. ¿Y sabe qué? ¿Qué triste que es? ¿Qué triste que es decir, Dios no me habla, cuando la palabra de Dios se predica a todos los puntos? ¡Bendito Dios! ¿Se da cuenta? ¡Esta es la palabra de Dios! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Esta es la palabra de Dios! ¡Bien, para que se dé cuenta, el otro día, ¡Bendito Jesús! escuché un predicador y le dije, nos saludamos porque nos conocíamos, y antes de comenzar el culto, suponga que le diga, el hermano es químico, ¿no? No, que es técnico laboratorista. Bien, perfecto. Y le digo, el hermano es ¿gendarne? Militar, perfecto. Hablo con el pastor acá y le digo, hermano, ¿sabes que es laboratorista? ¿Y sabe que el hermano es? Es militar. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Empezó a predicar, ¿bien? Empezó a predicar. Y en medio de su predica, vos sos, vos sos, un ejemplo, vos sos doctor, Dios va a usar tus manos para sanar, Dios va a usar esto para sanar. Dios va a hacer esto a través de tu vida. ¡Ah, hermano, mi tal! Hermano, Dios te va a dar más galones, Dios te va a dar más servicio, Dios te va a dar más esto. ¿Y sabe qué? Los hermanos todos contentos, todos contentos. Porque es linda cuando viene la profecía, pero ¿sabe qué? Si usted ve la palabra de Dios y la lee, ¿sabe quién es el que más dice más? ¿Dios o Satanás? ¿Alguien que se anime a decirlo? ¿Quién? ¡Dios! ¡Dios es el que más maldice! ¿No Satanás? ¿Sabía eso? Dios es el que más maldice. Bendito Jesús. ¿Sabes qué más dice? Aquellos que no quieren entrar en su perfecta voluntad. Bendito. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. O sea, que si nosotros somos rebeldes, que si andamos rebeldes, estamos cayendo dentro de la maldición de Dios. Y hay que tener cuidado. Y al nombre de Cristo. Por eso, hermanos, y miren, le podría relatar infinitas cosas, pero nosotros debemos sujetarnos y someternos a la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla de ese tipo de cosas, nosotros debemos estar preparados. ¿Sabes por qué? Porque es parte de la apostasía. Aleluya. Es parte de la apostasía, hermanos. Y está acá la Biblia. Escuché infinidad de predicadores de renombre. De renombre. Sí, decir, antes de los últimos tiempos, Dios va a traer un avivamiento donde van a traer los muertos y lo van a tirar atrás. Dios lo va a resucitar. Y Dios va a ser esto. Y Dios va a ser otro. Y la iglesia chocha, saltaba en el aire. Gloria a Dios. Viene un avivamiento. Pero mira, me dice que viene la apostasía. ¿A quién le creo? ¿A Dios o a los hombres? Bendito Dios. ¿Se anima a creerle a Dios? Porque ahora vamos a entrar un poco en lo que es la palabra de Dios. ¿A ver? Pero la apostasía es terrible. ¿Sí? Y al nombre de Cristo. Todo ese tipo de cosas van a pasar. Porque hay un pueblo que conoce a Dios y hay un pueblo que oyó de Dios. Si lo han hallado, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Capítulo 15. Gloria a tu nombre, Jesús. Si se pone de bien reverencia la palabra de Dios, gloria al nombre de Jesús. Bendito Jesús. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15. Vamos a lectura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Amén. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado del mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Usted se anima a decirle, Señor, háblame? Se anima a decirle, Señor, háblame. ¿Sabe por qué? Porque esta es la profecía mayor. Esta está escrita. Esta viene de Dios. En esta no hay duda. Esta viene de lo alto de los cielos, desde el mismo corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero invitar a nuestro hermano evangelista, que nos dirija a la oración por la palabra. Bendito Dios. Gloria a los hermanos. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos escuchado tu palabra, Dios mío. Tu palabra tiene poder, tiene autoridad. Tu palabra, Dios mío. Tu palabra, Dios mío. Tu palabra, Señor, presienta con autoridad y poder porque tu palabra es espíritu y vida. Tu palabra, Dios mío, en esta noche sea predicada. Tu palabra, Señor, usa mi hermano, tu siervo, Gabriel. Úsalo, Señor, lo que está en tu corazón, Señor. Descienda al corazón de mi hermano y habla a tu pueblo, habla a tu pueblo. Reprende los demonios que perturban. Echa fuera, Señor. Desciende con gozo, desciende con alegría, en nuestros corazones. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu palabra y que, Dios mío, prosperen nuestros caminos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a nombre de Cristo. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Pueden tomar asiento. Amén. Siéntese usted, pero esté clamando ahí. Es más, dígale, usted se anima a orar así mientras está sentado? No. Sabe que ahora es hablar con Dios, ¿verdad? Bendito Jesús. ¿Cuánto lo sabe? Entonces, mientras yo estoy predicando, usted dame con Dios y diga, Señor, si ese hombre que está ahí adelante no me va a dar palabra de Dios, déjalo mudo. Bendito Jesús. Déjalo mudo. Pero si me va a dar palabra de Dios, prepará mi corazón, porque yo quiero ir. Y a nombre de Cristo. Y a su nombre. Y ahí dice que cantaron, dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al quidente. Jehová es mi fortaleza y mi canto y ha sido mi salvación. ¿Sabe qué se llama esto? Se llama cántico de victoria. Amén. Jehová le dio victoria. Amén. Jehová lo sacó con mano poderosa, dice la palabra de Dios. Y Dios lo llama a Moisés y le dice, mirá, vas a tener que ir a libertad de ese pueblo. Señor, ¿a mí me vas a mandar? ¿A mí me vas a mandar? Sí, a vos te voy a mandar. Preparate y anda. ¿Y qué le voy a decir? ¿De quién me manda? Le dirás que te manda el gran Josué. Amén. ¿Sí? ¿Por qué le preguntan? ¿Y quién le diré quién me manda? Porque no conocían a Dios. Ese pueblo que había sido escogido por Dios y que había sido llevado cautivo a la esclavitud, no conocía a Dios. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. No lo conocía. No lo conocía. Y Dios va delante de Moisés preparando el camino. Bendito que sea Dios. Bendito Dios. Y le dice de esta manera, andá y presentate delante del faraón y dile, de esta salir a mi pueblo. Y empieza a decir, Moisés, yo vine porque Dios me mandó a libertarlo a ustedes. ¿Y vos quién sos? No, a mí me mandó Jehová Dios. ¿Y quién es Jehová Dios? No sabían quién era Dios. No sabían quién era Él. No sabían a quién iban a adorar o a quién iban a seguir. Entonces Dios tiene que hacer hacerse conocer. Amén. Y al nombre de Cristo. ¿Y cómo se hace conocer? Mostrando su poder. Amén. Y de repente va y habla con faraón y le empieza a mostrar la mano metiéndose en su interior y sacándola lleno de lepra, tirando una serpiente. Pero eso no impresiona a nadie. ¿Sabe por qué? Porque los brujos también lo hacían. Mira el paralelismo. ¿Sí? Los brujos también lo hacían. Hay cosas que hacen mucha gente llamándose cristianos y no son de Dios. Y ¿sabe por qué? Para eso tenemos que disolver a través de la palabra porque los brujos también lo hacen. Los brujos también lo hacen. ¿Amén? Pero Dios le dice bueno, ahora y empezó a mostrar para tener una idea más o menos de cómo era la situación. Este era el pueblo de Egipto. Perdón, le tocó a las mujeres. Y ese era el pueblo de Gose. ¿Sí? Entonces Dios empezó a derramar todos sus juicios sobre la tierra de Egipto. Y la tierra de Gose vivían bien. Y cuando caían granizos con fuego en medio de la cosecha de Egipto, en Gose tenían para comer. Amén, sí, señor. Cuando había oscuridad en el medio de Egipto, en Gose tenían luz. Amén, gloria. Entonces ellos empezaron a ver eso. ¿Sí? Cuando veían que en Egipto se llenaba de ranas y de moscas, en Gose no tenían ese problema. Dios les estaba mostrando su poder. Gloria a Dios. Y a nombre de Cristo. Y así todo, Dios usa la vida de Faraón ¿para qué? Para mostrar su gloria. Amén, pero llega el momento donde Faraón endurece demasiado su corazón. Y Dios tiene que tomar la mayor determinación. Y acá fíjese la diferencia. ¿Sí? Porque hay una diferencia. Mientras Egipto estaba bajo los juicios de Dios, Gose gozaba de libertad y de de la iglesia. Amén. Pero cuando empiezan a caer los verdaderos juicios de Dios de vida y de muerte, ya había que prepararse porque el juicio era para todos. ¿Se da cuenta? El juicio no solamente era para Egipto, era para José también. Entonces ¿qué le dijo? Prepárense, tomen un cordero, compártanlo y le dio las instrucciones para compartirlo. Y le dijo hagan así, así de esta manera y cada uno tenía que tomar la sangre del cordero y ponerla en el pintel de sus ventanas y de sus puertas. camina en la tierra de José en Egipto caía el juicio pero si no estaba preparado José también iba a sufrir los juicios de parte de Dios y a nombre de Cristo y a su nombre. Pero esto se trata de un jártico de victoria. Amén. Ahora la sangre en los interes de las puertas y en las ventanas hacían que la muerte no entrara. ¿Alguien que se anima a decirlo? ¿Evitaba la muerte de los primogénitos? ¿Estás seguro? No. No la evitaba. ¿Sabes por qué no la evitaba? Porque dentro de la casa tenían que comer de cordero y Dios les había dado instrucciones precisas y le dijo y lo comeréis de pie con vuestro bordón en su mano y comeréis apresuradamente y no dejaréis nada del cordero. ¿Entienden? Entonces si adentro no hacían lo que en la puerta estaba marcado los juicios caían. Por eso debemos preparar los hermanos. A veces pensamos que porque somos cristianos que porque tenemos la sangre del cordero ahí las cosas no nos van a alcanzar. Pero si hay desobediencia en medio de nuestra vida la muerte llega. no algo solamente de la muerte carnal sino también de la muerte espiritual y al nombre de Cristo y a su nombre pero esto se trata de un cántico de victoria y ellos obedecieron porque dice la palabra que salieron todos bien y Dios hizo uno de los milagros más grandes salieron todos sanos y bendecidos y este pueblo llegó y se encontró con el mar y de repente se dan vuelta que viene el paraón con todo el ejército los quería exterminar dijo se nos va la mano de obra gratuita los voy a exterminar entonces empezaron a llorar ven mirá donde nos trajiste mirá que pasó y esto que lo otro y Dios le dice a Moisés que tienes en tu mano y ya conocemos la historia o la leyó o la vi en la película espero que la hayan leído precioso mi hermano entonces cruzan por el mar rojo y mientras ellos cruzaban los enemigos son cubiertos por las aguas como decía la palabra de Dios este cántico hermoso ahora sabe cuando cantaron cuando cantaron cuando cruzaron el mar se dan cuenta cuando cruzaron el mar cuando Dios le dijo mirá lo que te mostré mirá lo que te di mirá lo que hice por vos bueno encima voy a abrir el mar para que pases en seco y una vez que se alejaron de todos los enemigos y del pueblo de Egipto dijeron ah que lindo ese es Jehová ese es nuestro Dios y empezaron a cantar ¿quién había hecho las cosas ahí? Dios Dios por eso se llama cántico de victoria entonces dice Moisés ya conocía a Dios pero dice Moisés y los hijos de Israel gloria a Dios se entonaron en este cántico y dijeron cantaré a Jehová por si que se ha magnificado grandemente y ha echado al mar al caballo al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación que lindo que es cantar hermano cuando uno tiene victoria es hermoso cantar cuando uno tiene victoria ¿verdad que sí? viene uno y dice ¿qué le pasa a ese hermano que está ahí con cara larga ¿por qué no canta? o esa hermana ¿por qué no alaba al Señor? ¿por qué no le glorifica? con mi nombre es victoria Dios me está mostrando su victoria ahora que Él me muestre la victoria no quiere decir que yo le conozca no no quiere decir que yo le conozca quiere decir que Él me está mostrando con su poder quién es Él bendito Dios y ellos siguieron caminando y transitando por ese lugar ahora ya sabían a quién tenían que adorar sabían que Dios era ese que los había sacado con manos poderosas que había hecho milagros y prodigios que había echado a la mano a los enemigos ese era Dios y Dios muestra su poder sacándolos de la escritura cruzando el mar y así viene el cántico más hermoso de todo el cántico de victoria gloria a nombre de Jesús ¿quién no cantó así? ¿quién no cantó cuando Dios le dio la victoria de traer a su familia? cuando le dio la victoria de salvar a sus hijos cuando le dio la victoria de ver un hogar transformado por Cristo cuando le dio la victoria de dar un trabajo y empezar a propelar la obra de su mano es un canto de victoria y veníamos y testificamos y alabamos pero hay otro canto hay dos tipos de canto y el otro canto es un canto de gozo que no es lo mismo de victoria gloria a nombre de Jesús y ahí pueden buscar en Hechos 16-22 gloria a nombre de Jesús Hechos 16-22 gloria a Jehová aleluya acuérdense de que era un pueblo que no conocía a Dios que Dios le mostró su poder que Dios prácticamente lo mismo le dio todo del principio le entregó todo lo que ellos necesitaban entonces ellos cuando se sintieron seguros de que el enemigo no los iba a alcanzar empezaron a cantar aleluya pero acá nos habla de otro tipo de cánticos capítulo 16 versículo 22 y dice gloria al nombre de Jesús y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con vada después de haberle azotado mucho los echaron en la cárcel mandándole al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían gloria a Dios otro cántico ahora ¿cuál es la diferencia entre el cántico de estos dos siervos de Dios y del pueblo de Israel? ¿alguien que se rima de siervos? nadie ellos reconocían ellos sabían quien era Dios sabían quien era el que había pagado el precio por su vida ¿se da cuenta? por eso a veces usted mira y no encuentra el hermano porque Dios sacó a ese hermano esa hermana de la tierra de Egipto pero no le conoció a Dios simplemente vio el poder de Dios pero acá hay dos hombres que después que dice que la multitud y a veces es terrible porque no es uno son todos los que van contra ellos y rajándole las vestiduras ¿sabes qué? los azotan en ese tiempo el castigo era darle 39 azotes con una bala no piense que los romanos agarraban y decían te voy a pegar va no ellos tomaban el envío necesario y la quitaban su brazo para que ese azote lacerara la piel de la persona ¿y sabe por qué? ellos fueron presos y azotados estaban predicando la palabra de Dios y de repente una mujer endemoniada empezó a decir estos son siervos de Dios estos son hijos de Dios y estos del otro y el demonio no mentía no mentía pero Dios no necesita la alabanza de los demonios los siervos de Dios no necesitan la alabanza de los demonios por eso él se da vuelta y los reprende y se les acabó el negocio a veces las cosas se empeoran cuando se le acaba el negocio a la mayoría y a nombre de Cristo y a su nombre y dice no solamente que los azotaron sino que dijeron mandamelo bien al fondo a estos dos y no solamente los llevan al fondo allí al lugar más oscuro sino que cierra las cárceles los encadenan y les ponen cepos en sus pies imagínense que triste estar en un lugar oscuro lleno de humedad siendo azotados injustamente siendo maltratados por la multitud y encima recibiendo ese tipo de castigo cualquiera se podría llorar señor ¿por qué me pasa esto? señor ¿por qué si yo oro si yo clamo si yo esto si yo el otro? ¿se dan cuenta? ¿y sabes que hicieron estos dos que si conocían a Dios empezaron a orar y a ver empezaron a cantar himnos a Dios y empezaron a alabar a Dios ¿sabes por qué? porque yo le conocía hermanos cuando usted esté pasando por luchas y por pruebas no empiece a quejarse empieza a alabar a Dios empieza a glorificarle y ahí en medio de sus lágrimas en medio de su clamor donde no lo va a ver el pastor donde no lo va a ver la esposa del pastor donde no lo va a ver ningún milito ¿sabes que no va a ver? Dios ni siquiera el carcelero los veía ahora fíjese un canto de victoria un canto de victoria llenó la boca de casi dos millones de personas ¿y sabe cuántos entraron a la tierra prometida? dos sin embargo acá un canto de gozo ¿sabes lo que hizo? hizo temblar la tierra la saludió por eso hermano cuando vos estás angustiado estás afligido y estás pasando por luchas y por pruebas ahí es donde tenés que alabarte porque ahí es donde tu alabanza va a mover los cimientos de tu vida de tu familia y de todo lo que necesitas y ¿sabes lo que sucede ahí? mientras vos la alabás las cadenas se rompen las cadenas se rompen se caen los yugos se quiebran las portas de la cárcel se abren y vos vas a decir ya lo sé gloria al curao para Jesús pero ¿sabes lo que tiene de maravilloso esto? bendito Dios y pensá ¿cuántas cadenas se rompieron? ¿las cadenas de quién se rompieron? ¿las de Pablo y de Seas? no las de todos y vos estás orando por tus hijos estás orando por tus padres estás orando por tus hermanos y decir Señor ¿para cuándo? pero todavía no empezaste a llorar no empezaste a derramar tu corazón y tu alma todavía no empezaste a alabarle con esa alabanza de gozo diciendo Señor yo no lo veo hoy estoy en oscuridad hoy estoy en cadena pero sé que vos me vas a dar la victoria ¿cuántos lo creen? esto no es para cualquiera esto es para aquellos que le creen esto es para aquellos que le creen y ¿sabes qué pasó también cuando cayeron las cadenas de todos? bendito las puertas de las clases se abrieron no de uno sino de todos eso pasa cuando vos comenzás a alabarle con gozo cuando comenzás a alabar aquel que conoces bendito Dios y dejá de lamentarte por tu situación y dejá de lamentarte por lo que te sucede y empezar a dar gracias porque decir Señor yo estoy llorando por esto pero Señor tú fuiste a la cruz por mí bendito Jesús y te entregaste porque me amabas y al nombre de Cristo y a su nombre y dice que cuando ellos oraban y cantaban parece que hubo un terremoto y todos todos recibieron la apertura de las cadenas se entregó el carcelero la familia del carcelero gloria a Dios y eso pasa cuando le alabamos ¿sabías? ahora mirá lo que es esto entre la alabanza de victoria y la alabanza de gozo hubo un desierto grande y ese desierto hay que cruzarlo por eso el evangelio no es para cobardes el evangelio es para valientes hermano es para valientes y gloria a Dios que sos uno de los valientes que en esta noche está aquí a pesar de las circunstancias a pesar de las luchas a pesar de las pruebas pero estás ahí ahora lo que sí te quiero decir es si conoces a Dios comenzá a alabarle comenzá a alabarle y si mientras nada más se cubre en tus lágrimas por tus mejillas seas hombre o seas mujer porque no hay nada más maravilloso que llorar en la presencia de Dios ahora decime ¿cuánto hace que no llorás en su presencia? no te hablo de cuando te llaman al altar y vos entiendes que la palabra de Dios habló a tu vida sino te hablo de que cuando vos te vas al altar y ahí en este lugar al altar de tu casa donde está solamente vos y Dios agarrás y nos mirás y le decís Señor acá estoy y derramás tu corazón y tu alma y tus lágrimas caen tu corazón se te llena de gozo y decís Señor gracias porque tú pagaste el precio por mí no importa en qué cárcel yo me encuentre dice que tú me darás la victoria y a nombre de Cristo y a su nombre hay dos tipos de canos pero la iglesia tiene que saber qué tipo de cántico le agrada a Dios el cántico de victoria de aquellos que vieron el poder de Dios pero todavía no le conocen que todavía no saben quién es Jehová Dios que nos ejerce que todavía no saben quién es Jesús que simplemente vieron su mano de poder obrando aquellos que vieron el milagro más grande el privilegio más grande de haber sido salvados y transformados por Jesús ahora fíjate el llanto es sinónimo de condacción de arrepentimiento no pero qué lindo decirle la presencia de Dios y llorar y vaciar nuestro corazón y decirle Señor acá estoy acá estoy acá estoy y sabes qué Señor no me queda nada más que tu presencia no me queda nada más que rendirme ante ti Señor porque sé que vos tenés la solución para todas las cosas y si no me la das cuál es el problema porque a veces somos exitistas Dios si Dios nos da lo que le pedimos gloria a Dios y si Dios nos da lo que nos pedimos acá algo me voy a otra iglesia a buscar la bendición de Dios me voy a otra iglesia porque en la otra iglesia Dios hace milagros me voy a la otra iglesia porque en la otra iglesia hay profetas bendito Dios ¿te das cuenta? ¿saben quiénes son esos? los que cuando cruzan el mar dan alabanza de victoria esos son los que Dios les mostró su poder pero que no le conocen gloria a Dios por los que están en esta regla gloria a Dios por aquellos que están pasando por luchas y por pruebas porque la palabra dice bienaventurado aquellos que lloran porque recibirán consolación ¿cuántos dicen amén? amén gloria a Dios yo te invito a que te pongas de pie gloria al nombre de Jesús ahora sí para dedicarlo decirlo es fácil es fácil pero cuando